Soy Simón Fischer, hablé hace unos días con la secretaria del Ingeniero Ederert, quería entrarle en mi material. Sí, muy bien, déjeme todo a mí, yo se lo doy. Ah, ¿sabes qué? Prefería entregárselo en mano. El ingeniero está en obra en este momento. ¿Y su secretaria? Salió a almorzar. Más de las cuatro de la tarde. No manejo sus horarios yo. Uy, no, ¿sabes qué? Mejor no te dejo un carajo. Por mí se pueden ir todos a la mierda. Maticemos, no es para tanto. Si no lo hacen ahora, no lo van a hacer más. Pensá que se conocen desde que son chicos, no tuvieron otra pareja. O sea, no tuvieron juventud. Pongámoslo como si fueran jugadores de fútbol profesional. No tuvieron la fiesta, los garches ocasionales, ¿entendés? Hay toda una vida que se perdieron por estar juntos. A mí me parece bárbaro. Se separan, cada uno vive sus experiencias y después vuelven. No pasa nada, no es para tanto. Ya está, ¿eh? Ahora hay que mirar para adelante pensamientos positivos. Muy bien. Ya lo hablamos, amiga, ¿eh? Lo más difícil ya pasó. Vamos, dale. Lo que sucedió en Chicago fue nada. Nada. A veces cuando viajo me dejo llevar, tal vez demasiado. En este caso, no sé. Y te hice sentir algo que te confundió. No sé qué decirte, pero... It was just sex. Nada más. Qué lindo que estás así, despeinado. Mira esto. Pará, pará. ¿Qué pasa? Tengo que hacer cosas, no tengo tiempo. ¿Estás seguro? Yo siento que no nos vimos nunca. Alpina apareciste. Te estaba esperando con el champán listo para descorchar. ¿Qué hacés acá? Te estuve llamando todo el día. Tu recepcionita me dijo que hacías un asadito, así que me vine. Una divina esa chica. Calmate. No me calmo nada. Son lo peor que vi en mi vida, Luciano. No puedo creer que me hagas esto, que me dejes plantada en año nuevo. ¿Listos? Desesperada. La solitud vine. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay, 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 no hay